La tulueña Hafiza Tonguino hace parte del grupo de 12 mujeres vallecaucanas, quienes gracias a su trabajo por el empoderamiento y la defensa de los derechos de las mujeres, se hicieron merecedoras del galardón de la mujer vallecaucana, entregado por la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Agradezco de todo corazón esta oportunidad que nos dieron a la Gobernación del Valle. Somos Renacer Invencible, un grupo de mujeres que deseamos salir adelante y con este galardón y todo este material que nos ha llegado, vamos a tener la oportunidad de crecer, de seguir creciendo, de seguir llegando a más mujeres, a más personas. Me alegra mucho, en representación de la Gobernadora, ver que usted ya puede disfrutar de los insumos y de los equipos que a través del reconocimiento como galardonada ha recibido para que usted siga esa labor de empoderamiento económico a las mujeres y de aporte al desarrollo económico en el Valle del Cauca. Jafisa trabaja capacitando de manera desinteresada en diversas áreas del conocimiento a más de 200 mujeres tulueñas quienes adquieren habilidades para ser autónomas financieramente. La capacidad que ella tiene para permitir que cada una de nosotras podamos seguir adelante en nuestro proceso es maravilloso. Nos ha acogido inmensamente, yo creo que por eso ella se ganó ese galardón y bien merecido lo tiene. Con los insumos y beneficios que recibió su fundación Renacer Invencible gracias a este reconocimiento, esta importante lideresa del departamento podrá continuar con su labor impactando a más mujeres de su municipio.